Esta noche me emborracho Esta noche quiero tomar Porque tú ya no me quieres Por causa de mi pobreza Porque tú ya no me quieres Por causa de mi pobreza Por tu culpa me amanezco Por tu culpa sufro y lloro Porque tú ya no me quieres Me encuentro en la desgracia Porque tú ya no me quieres Me encuentro en la desgracia Música Día y noche ando tomando Día y noche me emborracho Porque tú ya no me quieres Por causa de mi pobreza Porque tú ya no me quieres Por causa de mi pobreza Diciendo te estoy engañando Cantando te estoy engañando Para cautivar a tu corazón Para cautivar a tu corazón Diciendo te estoy engañando Cantando te estoy engañando Para cautivar a tu corazón Para cautivar a tu corazón Para cautivar a tu corazón